Los hermanitos que están presentes ahorita, conocieron a este amigo Baltazar, ya se nos adelantó el camino, vamos a dedicarle a un tema muy especial, es un corridazo, se llama El Espeló Baltazar, para todos ustedes, Carencia Norteña esta noche. Bueno, que si es eso, pero bueno, amigos, nosotros conocimos, así que para el gran amigo Baltazar en esta noche, de aquí es a donde estén, ok, esta es la Carencia, Norteña, vámonos. Estaba volviendo caña, en mi ranchito querido, buscaban a Baltazar, para llevarlo al suicidio, eran buenos cazadores, con esmieres y alcoholismo. Un venado lamballado, es difícil desplazar, aunque le pongan la rampa, si quieren pide al pincar, se quedaron con las caras, se despeó Baltazar. Solo el que carga el mural, le sabe su contenido, por eso la federal, que a llevarlo al suicidio, no se le pongo volar, se les dejó del camillo. El hueco rumbo a la tierra, montado en su bailador, sus caballos despedidos, a que lo quieren con amor, lo mismo bailando a bambos, un corrido, una canción. Mi Julia canta el hermoso, desde el giro de la tierra, sus luces lloran y son, como mirar las estrellas, como extraño a mis amigos, también a mi linda mujer. Más bien en los instrumentos, voy a empezar a cantar, en la calencia nos sueñan, y a empezar a tocar, el 18 de febrero, se recuerda Baltazar. ¡Vamos! Y esto es ShTC! ¡Gracias! ¡Gracias! He reconocido al amigo Baltazar, conocidos por todos. Algunos a lo mejor no los conocían Los conocimos, eran amigos de nosotros El gato, compadre Un fuerte aplauso para el gato también, claro que sí Ya se nos adelantó en el camino, compadre Pero para allá vamos todos Vamos a continuar